vámonos piloto venido desde chile desde chile traemos el piloto hola que 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 a una y medio vamos para el río estamos con los muchachos nos vamos a divertir mucho por hacer una buena experiencia viene mucha comunidad viene de todos los países de todas las regiones México, Venezuela, Inglaterra de todos lados también hay juego de sapo y a ver cuantos puntos hacen mera gallina, mera gallina y coma gallina, y coma gallina y coma gallina estamos paseando hoy en el río aquí en Villa Carmelo estamos con Ophelia hoy estamos con un buen lugar para descansar voy triste me acabo de tronchar un dedo me lo doble me quedo como una L gracias a Dios me lo pude enderezar con este dedito mire este me quedo como una L tengo tronchado esto es lo que pasa en los paseos cuando uno se la pasan jugando vamos a despedirnos vamos a salir de aquí ya de la zona aquí vamos todos aquí vamos todos cansados tronchados quemados mojados enfriados de todos vamos todos digan hola hola acá 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 digan hello vamos большой estamos along satisfy cuatro esquinas ya de bajada ¡Aquí tu perro! ¡Se vomitó el perro! ¡Se vomitó el perro! ¡Ay no! ¡Cali es Cali! Lo demás es loma